chicos ya sabéis que esto es inevitable esto va a suceder es algo que va a acabar pasando tenéis que ir tenéis que iros mentalizando que en un momento dado del año que viene estaremos aquí sentados todos comentando la segunda temporada de los anillos de poder probablemente en el canal de Pablo Arcadia con Hildorian y con Miguel pero estaremos todos comentando la segunda temporada de los anillos de poder ¿por qué os digo esto? porque ellos no paran de promocionar y ya sabéis que ellos se han suscrito al marketing este de enfadar a la gente les gusta mucho enfadar a la gente les gusta mucho el fanpage ellos se han suscrito a ese método para promocionar la serie y en este caso es la actriz que interpreta a la reina de Númenor ¿cómo se llamaba? ¿Miriel? ¿Miriel se llamaba? bueno la actriz que interpreta a la reina de Númenor ¿make Númenor great again? nunca se me va a olvidar esa escena hay veces que estoy durmiendo y de repente me despierto en una pesadilla y es porque he vivido he revivido esa escena ¿vale? la de make Númenor great again bueno pues esta señora dice que ella tiene la solución ella ya tiene la solución para todas las críticas que ha tenido para todas las críticas para todas las malas puntuaciones para todo el review bombing para absolutamente todo lo que ha pasado con los anillos de poder ella tiene la solución y es muy sencilla chicos es que yo no sé cómo no habíamos pensado en esto antes es que los anillos de poder no está hecho para la gente que se haya leído los libros es así, es así, más diversidad, no Garig, más diversidad es imposible ¿vale? más diversidad es imposible, ya no se puede hacer un elenco más diverso ¿vale? ya lo siento pero eso ya es que es matemáticamente imposible es que tienen una representación de absolutamente todas las etnias del universo es así, bueno, dice esta actriz ¿vale? dice que es muy sencillo, es que esta serie no se ha hecho para la gente que se ha leído los libros ni que haya visto las películas de Peter Jackson es muy fácil, es que la serie no es para vosotros o sea, imagina tío, imagínate vivir en un mundo en el que tu primer contacto con el señor de los anillos sean los anillos de poder ¿queréis un mundo así para vuestros hijos? estoy siendo catastrófica pero es la pura realidad ¿y para quién es? para gente que no haya leído los libros ni haya visto las películas punto imagínate que lo que está o sea, lo que está queriendo decir en realidad es eso es eso, es que los anillos de poder deberían de ser el primer la primera toma de contacto con el señor de los anillos de alguien es muy fuerte es muy fuerte, o sea, tú imagínate vivir en ese mundo en ese mundo vivimos en realidad vivimos en ese mundo seguramente haya habido muchísimas personas cuya primera impresión del señor de los anillos hayan sido los anillos de poder pensadlo es triste pero es la realidad vamos a ver la noticia ¿vale? esperar porque ahora me tengo que engrandecer aquí un poquito ah no, espérate a ver si lo pongo así, pues sí me tenía que poner un poco en grande me voy a poner un poco en grande por aquí vale vamos allá con la noticia dale Leti actriz de los anillos de poder dice que la serie es para la gente que no ha leído los libros y se queda tan ancha y se ha quedado tan ancha ¿vale? oye, ¿por qué tú crees que la serie ha tenido tan malas críticas? ¿cuál crees que puede ser el problema de esta serie? a lo mejor es que no se basa mucho en los libros y hay problemas con pues que se pasa un poco el lore del señor de los anillos por el forro de los cojones puede ser eso es que esta serie está hecha para gente que no ha leído los libros no sabes es así es así una de las actrices del show declara que la primera temporada tiene sentido como una introducción para quienes no conocen los libros y las películas de el señor de los anillos ah, como una introducción tú imagínate que esto sea tu introducción al señor de los anillos de dos meses se cumplirá un año desde el estreno de la primera temporada de el señor de los anillos los anillos de poder 90% una ambiciosa serie de amazon que ha dado mucho de que hablar y sigue dando durante el festival de televisión de monte carlo llevado a cabo el mes pasado miembros del elenco de los anillos de poder hablaron sobre la serie y una actriz dijo que la primera temporada fue una introducción dirigida principalmente a personas que no están familiarizadas con los libros y las películas de el señor de los anillos así los libros y las películas o sea, es para es para esa gente es para la gente que no sabe nada del señor de los anillos tú les pones esta serie y van a salir si tienen dos dedos de frente saldrán escopeteados y no habrá servido para absolutamente nada la obra literaria de J.R.R. Tolkien es muy famosa y muchos llegaron a ella a través de las películas de Peter Jackson Muertos de Miedo 64% King Kong 2005 84% jamás llegarán a viejos 100% estrenadas en 2001 2002 y 2003 para muchos otros la producción de Amazon será su primer acercamiento al mundo de fantasía creado por Tolkien y a diferencia de adaptaciones previas en esta ocasión hay diversidad en el elenco con actores menos mal menos mal menos mal que esta vez es una versión mejorada es una versión mejorada la nuestra es mejor porque Tolkien no sabía porque Peter Jackson no sabía y nosotros sí sabemos porque somos progres y los progres sabemos hacer todo mejor lo hacemos todo mejor todo lo que tocamos lo mejoramos automáticamente claro por eso del primer capítulo al segundo se perdió medio millón de visitas del primero al segundo estrenándose los dos a la vez o sea las personas pusieron el primer capítulo y decidieron no ver el segundo aunque lo tuvieran disponible no que se olviden porque el segundo se iba a estrenar la semana siguiente no sino que tuvieron acceso a los dos primeros episodios que se estrenaron juntos y del primero al segundo medio millón de personas dijeron tremendo mojón tremendo mojón o sea por eso porque es que nosotros lo hacemos mejor todo claro que sí como Ismael Cruz Cordoba Sofía Nambit Cynthia Ada Robinson Lani Henry y Maxson Baldry claro de ahí su éxito de la diversidad otros la gloriosa diversidad quien interpreta a la reina regente de Númenor Miriel explicó que la segunda temporada sorprenderá a los fans pues encontrarán mucho más material de Tolkien que en los primeros episodios y esto se debe a que la primera temporada se trataba de establecer el mundo para quienes son nuevos en la franquicia vía Variety no o sea básicamente nos están diciendo que la segunda temporada se van a pegar más a los libros como si os lo habéis cargado todo quiero decir para que tenga sentido para que tenga sentido con la historia que empezasteis a contar os tenéis que cada vez desviar más de los libros porque ya la primera parte ya está desviada de los libros entonces no tienes o sea esto sinceramente me 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 suena literalmente a cuando las productoras de The Witcher las productoras las showrunners de The Witcher decían dicen porque todavía no se ha estrenado nada la temporada con Liam Hemsworth dicen que la siguiente temporada va a ser más apegada a los libros y es como seguro estás segura tú de eso si no habéis apegado a los libros hasta ahora porque lo ibas a hacer a partir de ahora no tiene sentido entonces claro ya directamente descartan a los fans de los libros vosotros fijaos que fuerte fijaos directamente o sea todo todo el el fandom que es enorme del señor de los anillos tanto de los libros como de las pelis de Peter Jackson todo ese fandom directamente lo queremos descartar te lo dicen abiertamente luego luego hay progres por ahí en twitter diciéndote que es que nos quejamos un montón pero es que literalmente estamos comentando lo que dicen ellos y es como a ver está descartando al 100% a un fandom ya establecido eso cuanto menos es mal educado por lo menos por lo menos es mala educación es mala educación por lo menos o sea esta gente no me importa en lo más mínimo que les den por culo la gente que se ha leído los libros que vienen por aquí a decirnos como tenemos que hacer las cosas a decirnos que nos estamos equivocando y es como vale pues es que de entrada ya te están diciendo que es que no que es que esto no es para la gente que se ha leído los libros ni siquiera es para la gente que ha visto las películas de Peter Jackson es que es muy fuerte es muy fuerte la temporada 1 se trata realmente de una introducción estás preparando el escenario para aspectos de la historia que tal vez sean un poco más familiares para el público porque sabemos un poco más de estas próximas cosas que sucederán que serán parte de la temporada 2 pero hay mucha gente que nunca ha leído los libros nunca han visto las películas así que en mi opinión el sentido de la temporada 1 realmente es para aquellas personas que son muy nuevas en Tolkien así que en la temporada 2 o sea que si te has empezado si llevas 20 páginas del Señor de los Anillos si llevas 20 páginas para la gente que es muy nueva en Tolkien la gente que se ha leído las primeras 20 páginas del Señor de los Anillos esa sí puede verlo ¿vale? para que le corrompan por completo toda la historia y todo el lore y cuando vuelvan al libro digan esto no es lo que esto no es lo que he estado yo viendo en la serie super chupi guay de Amazon verás que comienza a surgir una gran cantidad de historias que van a surgir dice van a surgir historias pues las historias ya están escritas en los libros van a surgir historias van a surgir las historias que le den las historias que les que les vengan a la mente ese día a los directores estos a ¿cómo se llaman? a no sé quién a los dos directores estos que son muy raros y que se supone que han trabajado en un montón de películas y que luego vas y ninguna película se ha llegado a estrenar ni películas ni series ni nada o sea esta gente estos señores sí confirma la teoría del chat GPT es imposible que un espectador que solo haya visto las películas no sepa algo que solo se detalla en los libros porque la calidad de las películas originales es tal que se interesan en saber más del universo o dudo que los anillos de poder consiga eso exactamente o sea esto directamente bueno para empezar es aburrido o sea esta adaptación del señor de los anillos o sea de los anillos de poder bueno de la parte de la historia que estén adaptando que creo recordar que era del Silmarillion creo recordar Mackey y Payne siempre se me olvida en Mackey tío siempre se me olvida en Mackey es aburrido hay capítulos que realmente tú los estás viendo y te quedas frito o que te pones con el móvil es así porque es aburrido hasta decir basta es tan aburrido fijaos hay capítulos que son o partes de capítulos sobre todo sobre todo todas las partes de los de los pelosos vale esas partes son terribles hay partes que es tan aburrido que aunque prestes atención aunque tú estés prestando atención y te quieras enterar de la historia es tan aburrido que te pierdes que te pones a mirar los árboles te pones a mirar el cielo te pones te pones a distraerte con cosas que hay en la serie pero no estás siguiendo lo que pasa porque no te importa una mierda es así de triste esa serie es muy triste en fin pues nada chicos la serie del Señor de los Anillos es para la gente que no se ha leído los libros tampoco nos puede sorprender esto te apuesto que esta serie y esta adaptación las futuras generaciones no la verán nunca porque capaz le termine pasando lo mismo que con Willow me reiré mucho cuando pase cara revolviéndose de la risa pero no porque se está rodando la segunda temporada no le va a pasar lo mismo va a intentarlo a ver del mismo modo que Netflix intentó tener un juego de tronos con The Witcher pero lo llenaron de showrunner feministas y al final pues la cagaron del mismo modo que Netflix quiso tener un juego de tronos Amazon quiere tener su propio juego de tronos y lo está intentando con esto entonces van a haber varias temporadas se lo van a seguir intentando aunque pierdan dinero lo van a seguir intentando un tiempo porque creen que una serie así si es buena claro pero imagínate imagínate compararte con Juego de Tronos ojo ahí imagínate tener esa arrogancia de querer hacer algo mínimamente remotamente parecido a Juego de Tronos con gente que no es profesional porque el McKay y el Payne este no son profesionales en el caso de en el caso de del Señor de los o sea en el caso de los anillos de poder y en el caso de The Witcher en Netflix pues las las tipas estas las tipas estas que acusaron que decían que Henry Cavill era incel las tipas estas las showrunner tú imagínate querer comparar a a niñatos que acaban de salir de la universidad que no han hecho absolutamente nada demostrable quererlos comparar con los pedazos de guionistas y pedazos de escritores de Juego de Tronos tú imagínate pretender llegar al nivel de Juego de Tronos con la mitad de talento y no lo digo por los actores obviamente no lo digo por los actores no lo digo en el caso de The Witcher por Henry Cavill obvio no lo digo las chavalas de The Witcher también son guapísimas todas en el caso de los anillos de poder pues la verdad es que hay una cierta sobreactuación por parte de Morfitt Clark Ismael Cruz Córdoba también terrible pero hay actores que no están mal dentro de la serie pues hay algunos actores que bueno pues que te crees un poco más pero en el caso de The Witcher pues obviamente Henry Cavill no lo digo por los actores es que esto no tienen que ver los actores o sea aquí tiene que ver la dirección y como lo hayan como lo hayan escrito como lo estén vendiendo las campañas de marketing etcétera entonces eso es lo importante eso es como nosotros recibimos esa serie como el público recibe esa serie y las ganas que están intentando venderte desde esos estudios ¿no? es que Juego de Tronos se vendía solo es que Juego de Tronos estaba tan bien escrito que todo lo demás no importaba porque terminaba un capítulo y automáticamente te ibas a internet a pelearte con la gente pero por lo que había pasado en el capítulo o porque tú querías defender a un personaje o porque tú tenías una teoría y había un montón de gente haciendo teorías y un montón de gente y os acordáis porque en el capítulo de la temporada no sé qué pasó esto y entonces eso no sé qué con el capítulo de hoy porque tal y porque cual se siempre habían ahí unas unas discusiones tremendas que fue una época brutal la de Juego de Tronos y eso es lo que pretenden pero claro si está mal escrito eso ya no lo tienen ¿de qué tienen que tirar? de polémicas ¿de qué tienen que tirar? en el caso de Amazon pues de llamar al público racista de ir por ahí victimizándose todo el rato y de directamente insultar porque esto es insultar cuando te descartan ¿cómo decirlo? cuando te enajenan como si estuvieras loco básicamente es lo mismo o sea lo que ha hecho esta tía ahora mismo es coger y decir no nos interesa la gente que tiene un conocimiento de el señor de los anillos porque no la vamos a poder engañar te está diciendo eso literalmente te está diciendo eso si te has leído los libros no vengas aquí ¿vale? no vengas aquí porque no te vamos a poder vender la moto literalmente te está diciendo eso en fin pues nada chicos le damos al out